estamos aquí con nuestros queridos compis el alexi el panchiro y el esparta los cuatro siempre sucios listos para limpiar este lugar que me está así y lleno al mejor se puede ser hombre que horrible es ese tipo no? esta horrible, la primera chamba, la primera chamba el novato es espantoso ese chico es horrible vamos a señalar quien no tiene papá y eso papi como me señalan a mi? bueno vamos a comenzar como ya conocen este juego muchísimas gracias t-rex por eso me merecia que ella esta regalando dos me merecia y nere muchísimas gracias tambien muchas gracias t-rex voy a ponerles distintos roles alexi eres el navegante el encargado de llevarnos a planetas panchiro eres el encargado en todo el rato ayudarme con el esparta a traer la basura que encontremos en los lugares yo soy el encargado yo soy el encargado de animar al grupo yo soy el pará y tu esparta cuéntate unos chistes increibles oiste? a mi una vez la mamá de alexi escucharon eso? escucharon eso? no 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 eso suena muy turbado raptor no tengo las llaves de la nave esto no arranca como a ver si lo veo yo ayuda a ver esta ahora si ha arrancado Hemos iniciado Nuestra aventura Que bueno, no puedo creer Que todo sea bueno Hemos llegado Nos encontramos Hemos perdido ya uno Hemos perdido Creo que le hemos caído encima en Esparta Ah no, está vivo Está vivo Está vivo Amigos, no hay médico en esta nave Así que tenés que aguantarte los dolores Traímos a un reggaetonero A un rockero y a un metalero Yo soy un metalero Yo no quiero ir con el reggaetonero Bienvenidos chicos Entonces vamos a hacer lo de toda la vida Vamos a recoger basura, traerlas, evitar que nos maten los bichos Que ya saben que existen en este juego Y sobrevivir sobre todo Lo que quiero hacer Es que ya hemos presentado Pero lo que quiero hacer es que habilitemos Todos nuestros chavos de juego Para escucharnos dentro del juego Ah, el chat de voz El chat de voz Sí, sí, sí Vamos a estudiar el chat de juego A ver, Cetis Hola Ok, ok Yo los escucho Yo los escucho Hola, me escuchas ¿Qué tal? Bro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Tienes más escopeta, bro? No te acabas las escopetas Solo más de Brasil ¿Por qué esta escopeta, bro? ¿Qué? ¡Una, bro! Ahora sí Ahora sí los escucho a todos muy bien Voy a bajar un poquito más Ahora está aquí Al volumen de este Oye, esto está guapísimo Oye, pero no tenemos walkie-talkie Mientras más lejos hablemos Menos nos escuchamos Ok, ok Pues hay que tener un poco de cuidado Hay que estar juntitos Hay que estar juntitos Exacto Porque si nos separamos Luego dejamos de oírnos Entonces, igual es guay Porque si están lejos Por ejemplo Ponte a hablar, Alexi ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora grita! Escucha un niño perdido Grita, Esparta, grita Ya no le escucho Ya le escucho súper bajo Ya le escucho súper bajo Vale Esparta, pato, pato ¿Cómo? Vale Venid por aquí, venid por aquí, ratones Vamos ahora sí A investigar Hermano, hermano, hermano Escanea Escanea la entrada principal, loco Escanea La he escaneado Ya está No hay nada No hay forma de vida inteligente aquí No, no, no Dios, eh Uy, yo no los escucho Ahora sí, te escucho Bienvenidos, gente A este lugar tenebroso Que se llama La Casa de Esparta Uy Bienvenidos Bienvenidos Amigo, amigo Amigo Hay algo ahí Algo hay que miró Algo hay que miró Algo hay que miró aquí delante Algo hay que miró aquí delante Bienvenidos a mi casa Esta es la puerta de la comanda Hasta que tenemos los ordenadores Amigo, te lo juro Que he visto algo Te lo juro que había algo aquí Y yo también ¡Ah! 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 ¡Ilja! ¡Salgan! ¡Salgan! Mount Shoja Hemos perdido, hemos perdido, hemos perdido al Francisco Y él Ah, lo que está ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Pero le llenaron los dos Esparta Pero no dijiste que tu papá estaba cerrando de la sala ¡Tumόςялos! ¡Mi papá! ¡Papá! ¡Estoy listo! ¡Un apetente! ¡ volteando a la gente que está viendo ahhh no estoy esperando vale tenemos que entrar por otro lado hay que buscar otra forma de entrar chicos igual seguro que hay otra forma de entrar por aca por aca por aca mira por aqui se podia entrar mira madre mia francisco te haciendo navegante ahora eres el nuevo navegante del equipo es que yo me la paso analizando todo hermano estos son mis terrenos de mi tierra a la mejor ahora encontramos a la mamá de alex a la mamá de alex vamos a por ella ok esta entrada la conozco deberiamos conseguir basura para poder conseguir un poco de dinero y poder comprarnos unas cuantas linternas seria muy guay tener linternas quien se ha muerto ya ya se ha querido alguien nooo se cayo el pendejo el idiota se ha caido pero se cayo el imbécil se ha caido el esparta se ha muerto se ha caido los dos imbéciles osea los dos los dos tontos alexis estamos muertos todos no me lo creo muertos todos que asco damos una buena primera misión que asco damos el primer día esparta tu casa es muy rara el diario de la chava yo me enamore a ver todos hemos muerto porque alexis es el mas paranoico y el mas bajo es esparta y como no ser paranoico con el papá de esparta ayy pasos viejo señores hable con la empresa nos dieron dos días mas de chamba dos días de chamba es que nunca he entendido esto de la cuota ¿Tenemos que completar 130 de cuota? ¿Qué cajones es la cuota? O sea, tenemos que conseguir... 130. ¿Hay que conseguir basura por el valor de 130? ¿Tú crees? ¿Qué crees? No sé, Chant. Que la gente del Chant no lo diga. Chant, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hay que conseguir? Uy. Eh, pues eso. Eh, y deberíamos conseguir, ya te digo, un poco de dinero para poder comprarnos algo. Porque creo que tenemos ahorita de dinero solamente 12. Sí, sí, estamos más pobres. Creo que... ¿Cuánto vale la flashlight? La flashlight tiene un precio de 15, así que no la podemos comprar. Una linterra, por favor, que si no nos morimos. Una flashlight, por favor, necesito ver el cielo. ¡No hay una flashlight, man! ¡Ah, hay bichos! ¡Hay bichos ahí! ¡Eh, nos rondan, nos rondan cosas! ¡Mírenle esos pájaros! ¡Dale, dale, dale! ¡No se acerquen, no se acerquen! ¡Ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven! ¡Cuidado, cuidado! ¡Son las especies desconocidas! ¡Corran, corran! Aquí hay vida ya enseguida afuera, eh. Este es un planeta un poco más hostil. Más problemático. ¡Ey, tranquilo, hermano! ¡Ya tengo segundo día de chamba! ¡Ah, pero es el sol o qué es eso! ¿La luna o el sol? No sé. No sé. Parece que nos vamos a morir. Todo me recuerda a la mamá de Alexis. ¡Vale, entramos! ¡Oh, tenemos! ¡Uy, chicos! ¡Buenos días, equipo! ¡Buenos días! Esparta, mira lo que he encontrado. ¿Qué te parece esta basura? ¿Descalidad o qué? ¿Qué? ¡Oh, la puesta de afuera se está cerrando ahí, Raptor? ¡Me llené ahora, vengo! ¡Ve a dejarla! ¡Esparta, espérate, espérate! ¡Ve a decir algo, Esparta! ¡Esparta, Esparta, Esparta! ¡Esparta, también deja! ¿Esparta? 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 ¡Ah, hermano, hermano! ¡Es, hermano, hermano! ¡Ve a venderlo! ¡Ve a venderlo! ¡Ve a venderlo y trae el interno, hermano! ¡Trae el interno, ¿oíste? ¡Ah, ya voy! Si pierdo esta puerta, ¿qué hago? ¿Perdón de los llamo? ¡No, no, tú vuelves, tú vuelves frente! ¡Te lo encargo, Esparta! ¡Vamos a seguir buscando basura con el Francisco y la Lexi! ¡Vale! ¿Dónde están, chicos? ¡Uy, eso está muy oscuro! ¡La pregunta es, ¿dónde está Fran? ¡Tengo una chatata! ¡Muy bien, Fran! ¡Ve a dejarla, va a dejarla, va a dejarla! ¡Está perfecto! ¡Se ha muerto en Esparta! ¡Se ha muerto en Esparta! ¡¿Por qué habían las boveditas en la entrada? ¡Rapto, Rapto! ¡Este cerró la entrada! ¡Estamos atrapados! ¡Ya no pudimos salir, amigos! ¡Ya no pudimos salir, Marley! ¡Tenemos que hacerlo de otra forma! ¡Tampoco quieres salir, les aseguro que no está buena ahí afuera! ¡Vale! ¡Vale, esa parte estábora! ¡Vale, veremos que entras a la oscuridad, alexi! ¡Por aquí! ¡No, no! ¡A la oscuridad no de nuevo! ¿Cómo así? ¿Cómo se rota? ¡Alexi, esto no hay ningún lugar para donde ir! ¿Entonces qué es esto? ¿Tienes la llave o algo? ¿Eso qué es? ¡Para abrir y cerrar cosas! ¡Es la luz! ¡Ah, he apagado la luz! ¡Hermano, apagaste la luz! ¡No veo nada! ¡Oh, déjame encenderla, le enciendo, le enciendo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oye, pero no hay una llave por aquí, ¿no? ¡No hay nada! ¡No hay llave para nada! ¡O sea, ¿cómo abrimos esto si no tenemos la llave? ¡Y si luego estamos atrapados afuera, entonces, ¿qué hacemos? ¡¿A dónde vamos?! ¡Vale, a ver, intenta abrir esa puerta! ¡Si cierro esto acá, igual podemos abrir esa puerta, ¿sabes? ¿Dónde quieres seguir? ¡Vale, apagar la luz! ¡Intenta abrir la puerta! ¡Vale, vale, vale! No, olvídalo, no funciona ¡No tenemos nada! ¡Ostras! ¡Pues estamos atrapadísimos! ¿Por qué estamos encerrados? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no vamos a salir? ¡Que no le ha puesto segura la puerta! ¡Estamos encerrados! ¡Oye, loco! ¡Busca, busca por aquí a ver si hay una llave! ¡No hay llave por ningún lado! ¡¿Qué hacemos en esta ocasión?! ¿Qué hacemos con esto? ¡Es que no podemos ir a ningún lado! ¡O sea, la puerta está tancadísima por todos lados! ¡Está cerrada! ¡Ah, si abro esto! ¿Puedo encender algo aquí? ¡Esto no es una llave! Bueno, estamos más atrapados ¡Está dando claustrofobia, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí también! ¡Es que no entiendo qué es todo esto! ¿Por qué está todo cerrado? A ver, aquí vamos, las linternas Pues yo no veo absolutamente nada ¡Aquí no hay una llave! ¡No! ¡Abajo tampoco! ¡Es que no hay más salida! ¡Estamos atrapados en este lugar! O sea, a menos que saltemos Pero es que saltar nos matará, ¿no? Sí, estaríamos muertos Bueno, Raptor Hay veces en la vida de todo hombre Que hay que aceptar la muerte ¡Te voy! ¿En serio? Están fuertes, amigo Bueno, va a tocar a ti lo mismo Que no tenemos ni idea ¿Qué podemos hacer? ¿No es esto? Es que es afuera Ya lo sé que es afuera Pero no podemos salir Así que... ¡Aaah! Amigo ¿Se murieron? ¿Dos días? ¿Tú también moriste? ¿Cómo moriste? ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Aguien! ¡No hay más mobelitas! ¡Estoy cierto que hay gran alma mobelitas! Yo no por qué quiero... Hermano, había arenas Y caímos en espantillón ellas ¡Rograven! ¡Rograven un planeta bonito, por favor! ¡Uno hay una tiranela almobelitas en la plaza! ¡Un planeta bonito, por favor! ¡Que fuera te acabamos! ¡Ok! Tenemos un día Doña de... De trabajo, ¿eh? Antes de que nos echen Nos despidan, ¿eh? ¡Un último día! ¡Más vale conseguir la cuota en este día! Yo creo que la posibilidad De conseguir esto Va a ser muy bajas Pero bueno Esto es todo... Es todo culpa... ¿Es culpa de quién? Esto es todo culpa de Raptor Por repartir más los tiempos Oye Tú me dijiste que ya saliera ¿Qué pasó? Teníamos... Teníamos 13 monedas Y ahora solo tenemos 4 ¿Qué pasó? Alexia Que había arena en movedizas Aquí, hermano En la mera entrada Aquí, aquí Ah, sí, sí Para mí que no querían trabajar Vale, aquí No hay arena en movedizas Estoy comprobando De que no hay arena en movedizas, ¿eh? Ah, miren Escuchen, escuchen Escuchen Ven esos insectos de ahí Esos son peligrosos No se les sirven para nada del mundo A esos bichos Ok, ok Esparta no Esparta, esparta Ven para acá, tal lado Estoy al fin de la muerte Esparta que se te acercan a ti Que se te acercan a ti Aléjense del explorador, loco Aléjense del explorador, loco Aléjense de ti Mábranos para arriba Mábranos para arriba Mábranos para arriba, mejor He escuchado un grito He escuchado un grito Corre, corre, desgraciado Vale, esta vez entremos todos juntos No sigues No sigues No sigues No sigues Corre, corre, corre Que siguen las abajas Que siguen las abajas Estoy dentro Hola Chatarra Chatarra ¡Tenemos! Vale No voy a volverla No voy a dejarla Aquí fue donde moriste Esparta No saltes Esparta No saltes Esparta Ya veo el hueco Antes no lo di No salte No salte No sean tontitos No sean tontitos Vamos a buscar más chatarra El objetivo de ahorita Cuidado que aquí Eso es una caída Esparta Cuidado eso negro Es una caída ¿Puedo saltar hasta el otro lado? No, no, no No puedes No puedes No puedes Amigos Se la ha jugado Se puede ir por acá Claro Se puede ir por el otro lado Pero si lo estoy diciendo Que me sigas Si no me sigas Tontito Vale No te entiendes Seguir hermano Yo soy una peligro No veo nada Yo tampoco Hola, hola Alec Por aquí Eh Eh Hemos conseguido algo Por 40 euros Hemos conseguido algo Por 40 euros Por aquí Por aquí El francisco Que se lleva la chatarra Ahorita ¿A dónde estamos yendo Esparta? Sabes que Igual nos podemos perder Hermano Esta es mi casa Tú tranquila Yo te entrolo Tú tranquila Yo nervioso En tu casa Se explotan Por lo que veo Si, si Aquí no veo Absolutamente Nada de chatarra Ni nada por decirlo Analizando todo No me caso Es que me siguen Detrás mío No vayan para acá No vayan por ahí No vayan por ahí No vayan por ahí No vayan por ahí Ahí hay una caída No vayan por ahí Aquí hay también caída Mejor regresemos Mejor regresemos Se caído Se caído el mentir No sé No sé ¿Se ha caído La Alexia acaso? ¿Se cayó? Por primera vez Lo fui yo Sí ¿Por qué solo? ¿Por qué mis compañeros De este juego Son todos unos tontardos? ¿Por qué me toca Trabar con este tipo De gente? Hay un supermiente Yo no quiero Trabar con este tipo De chicos Me cago en todo Me va a gasco Ok No vayan Esparta No sales por ahí No sales por ahí Esparta No hay que buscarlo Primero La vida inteligente Que se ha comido Toda la gente De esta base Y aparte de eso También molaría Conseguir un poco Más chatarra Y saber dónde está Francis Porque creo Que no creo Que haya muerto Ah mira Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Esparta corre Esparta No puedo correr He cogido Otra cosa Que tengo por ahí Bueno Yo al menos sigo vivo Lo cual vamos Perfecto Amigo Amigo No te puedo ayudar Porque te ha seguido Esa cosa ahí abajo Y yo no podría Estás vivo Estás vivo No sé No sé dónde estás amigo No sé dónde estás Amigo Esparta Ayuda Estoy aquí Estoy aquí Esparta Venga 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 Hermano Hermano Pensé que me iba a morir No sé No sé ¿Y esta válvula Para qué sirve? No sé La expidé Y creo que vamos a morir Ah vale Perfecto Muy bien Ok vamos a ir con cuidado Espalda quítamela Espalda quítamela Espalda quítamela Espalda quítamela Chicos 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 ¿Qué pasa? ¿Se vio? ¿Puerta? Hermano Te he corrupto No tengo mis manos Mira Te he corrupto Ven para acá 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 Hermano lo mataron Y una oruga Y una oruga Rodeándole la cabeza Yo cuando entré Escuché esos gritos En plan de Ay quítamelo No sabía que quítame Él y yo estábamos juntos Me atacaron a mí Después lo atacaron a él Y se le subieron al cráneo Loco Y el cuerpo de Alexi Ah de Alexi no lo encontré Es que no entiendo Cómo eso ha muerto mucha gente Pero hay que revivirlo O sea que hay que prestar que todavía está caliente Ay Dios mío ¿Cuánto me dará por el cuerpo de Raptor? Hermano el cuerpo de Raptor vale Alexi, Alexi vota para que lo voten Voten para que se vaya Voten el video de hecho Alexi Vamos a revivirlo Alexi, Alexi Mantén presionado el video de hecho Para que se me cañen Para que se me cañen Que se vaya Tenemos 72 Nos van a despedir Bueno hermano Que sepas que fue un último gran día Gracias Son unos ratones Son unos ratones Me han guardado Cierra la puerta Cierra la puerta Nos vamos a morir Han recuperado mi cuerpo gente ¿Cómo se va a morir? He regresado Estoy vivo Estoy vivo Ya no quiero trabajar Ya no quiero trabajar Alexi Alexi como te has caído tú solo Alexi eres notísimo Porque nadie me dijo que había vacío Me cago en Pero si yo dije que tenía que ir a cuidar Bueno La parte buena es que señores Tenemos este Basura Nos van a despedir Raptor ¿Cómo? Son las órdenes del jefe Son las órdenes del patrón Houston No me despidas Houston Todavía no nos pide Todavía no nos pide Queda el día cero todavía Tenemos el día de gratia El último día Exacto Lo que voy a hacer es comprar Enseguida Chicos Este es nuestro último día de trabajo Flash Light Man nos vale conseguir toda la plata Compra varias Compra varias ¿Cómo compro varias? Si solo puedo Pero no compremos Si tenemos que comprar Hay que venderlas Hay que venderlas primero No vas a entrar ahí de nuevo Sin una ventana de Raptor Compren vosotros Y vendan Háganlo ustedes Y necesito que compren Cuatro Flashlight Para ver todos A ver Esto Esto que Amigo Amigo ¿Por qué bueno yo? Si me estaba siguiendo a ti amigo No he podido comprar chicos No sabía cómo salvarte No tengo dinero No he podido comprar Pero se tiene que vender Lo que tenemos Eh Que para venderlo Tenemos que ir a un sitio A chatarrearlo Pero no sé cómo ir para allá Vale Pues no tenemos A ver Es que tenemos cuatro monedas ¿Alguien de aquí tiene dinero individual? No Yo tampoco tengo Tenemos cuatro monedas Vale Pues nada Nos vamos Vamos a veniros chicos Amunturardos Cuidado con los bichos Que están ahí delante Esquivarlos Gracias Te van a ver mis ojos Daquiles Yo soy vuestro capitán Yo lo lidero Hacia la victoria siempre Yo vi morir a mi capitán Frente a mí No sabía que hacer capitán Fuiste un capitán Por unos instantes Viste Buen capitán Te has traído mi cuerpo A la bombida Hermano la bombida Devolví tu cuerpo Con vida no muerto Pero la devolví Bueno es verdad El día que te mueras Estendré ya capitán Será su gran capitán Pero hablando de capitán Ah vale Aquí están los otros Diciendo ¿Dónde están nuestros otros compañeros? Estaba consultándole unas cosas a Houston Chicos 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 Ya supe como ir a la compañía ¿Cómo? ¿Cómo? Hay Pero espera ¿Quieres ir ahora? ¿O más tarde? A ver Este es el último día que tenemos Tenemos que conseguir mejor Los puntos Si conseguimos chatar Luego vamos a la compañía Y luego vamos Vale Ok Y chicos Lo que voy a decir es lo siguiente El primero en morir Es un idiota gigantesco ¿Vale? Si nadie El primero en morir se queda sin la mamá Alexis Pero esto es gente ¡Pero esto es gente! ¡Este que sería matado! Ah tienes una llave Tienes una llave Perfecto Encontré una llave Encontré una llave Sabes que no tenían que sacrificarse de esa forma Ahí encontraron la puerta bloqueada Estoy al papel parkour para que haya un camino más fácil Siempre camina más fácil Uy no se ve nada No se ve nada Encontré algo Tengo algo Tengo chatarra Tengo chatarra Tengo chatarra Tengo chatarra Voy a dejarla Voy a dejar chatarra No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras No, amigo No sé saltar este juego Ok Mi pregunta es ¿En realidad juegos de trato solamente de esto? De agarrar chatarra y traerla? O sea Decirme en los comentarios Si no Ah si Efectivamente Vale Perfecto Es que no No estaba 100% seguro Siempre hemos dicho que somos basureros y tal Pero Igual y la gente en el chat me dice ¿Sabes Raptor? Ese no es el objetivo Yo firmé mi contrato para chatarrero Y eso fue lo que me dijeron Yo fui el contrato para chatarrero También tengo chatarra chicos Perfecto Tráela, tráela Vamos, vamos, vamos A ver, espera ¿Esta esparta? ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la tiro? ¿Ven que está esparta? ¿Por qué? Esparta vuelve Esparta Ven Ah, estoy cantando Ah, sí Venga Hermano, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Ven, esparta Me está perreando Me está perreando Un momento Vale, vale A ver Lleámanos Lleámanos Subiros, subiros Subiros, subiros A ver Yo le digo Que me está perreando Dale a la razón Digo Cuatro Tres Nos vamos A la chamba A la empresa Claro Ya está A Champions A ver si podemos Comprarnos Oye Pero aquí Yo solo veo Profit cuota Cero de 130 Adiós Marte Nos vemos Tenemos que venderlo Raptor Ah, tenemos que venderlo Entonces Ahorita en teoría Con todo lo que tenemos Tendríamos que poder venderlo Básicamente ¿No? Eso parece Hay que poner un Vale ¿Cómo que yo soy el más vago? What? Amigo, eres el más vago Que lo sepas Pero si yo no escante Ya has quedado Cantando como un tonto Y esconde a Router también Esparta Eh, Banchero Lo estás vendiendo ¿Qué? Listo ¡Nee! ¿Qué? 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 Venga la nave ¡Noooo! ¡Agarrete! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Amigo Es que no No podemos ir a la planeta De la compañía No podemos ir a la compañía ¿Qué pasao? ¡Aaah! ¡Cigüeña! ¡Va la vinchiva! ¡Hermano, raptor, raptor! ¡Dime, dime! No podemos ir a la compañía ¡Hermano! Vale, ok Nos pidieron antes de llegar Ok, el día cero No podemos ir al planeta, ¿no? Tenemos que tenemos No, no podemos ir a venderlo Tenemos tres días solamente Vamos a hacerlo bien Desde la primera Oyeron, ¿tenemos dinero acaso? Tenemos 60 Sí, 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 sí Tenemos 60 Tenemos 60 Entonces vamos al planeta Compraré linterna Compraré, compré, compré Las cuatro linternas Vale, van a comprar cuatro linternas Entonces cuando tengamos esas linternas Nos metemos al planeta Y nos salta sin parta ¡A ver! ¡Cigüeña, bravittia! ¡Vamos! ¡Pam pam 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 pam! No, mejor, mejor ¡Pam pam 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 pam! ¡Eh! ¡T-Rex ya ha regalado! ¡Diez Miembros de la Legión King! ¡Que ha regalado T-Rex! ¡Muchísima genial! ¡Muchísima gracia! ¡Es una descapada esa hombre! ¡Gracias hasta apoyarnos en la primera chamba! ¡Muchísima gracia T-Rex! eehh vale oye raptor dime no no tranquila cae de aqui, cae de aqui arriba cae de aqui arriba atento atento va a caer de aqui ahhhhhh ten cuidado de su parte porque hizo otras platas y te mata oíste la plaza y te mata eso lo que te caiga de cielo y siempre la plaza aquello eso no llega uuuuuuuu de ese hombre tu madre imbécil hemos perdido el primero de todos gente no mames tengo una linterna ya ya tengo linterna déjale la nave déjale la nave tengo el deber de llevar a esparta con nosotros a la aventura nos dan buen dinero si recuperamos tus cuerpos si si déjale la nave vale vale a mi mira esparta vale y todos los demás ven conmigo francisco vamos a buscar ay no ay no regresa 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 vale hay que rodear 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 porque me acabo ya de sentar en ella ah vale uy madre su madre corre 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 vale hay que darle la vuelta recuerden que cuando tratamos de ir hay que darle la vuelta a ese lugar oyeron raptor corre raptor 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 por qué por qué ah vale 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 corre corre ah es verdad por qué hay un enjambre ahí 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 qué está pasando escapamos escapamos oye oye este es el planeta más hostil en el que hemos estado eh es verdad a lo peor fuera que aquí adentro tuviera ya un bicho lo cual no hay ostras vale vale chicos mirad chatarra chatarra todo el peligro está fuera no 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 hay una cosa vale agarra tú esa Alexis vamos a buscar eh tengo la linterna ahora ya veo ahora puedo ver ahora veo ahora veo alúmbrame la vida raptor alúmbrame la vida alúmbrame la vida amigo aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada Alexis huele aquí huele a chatarra aquí huele a chatarra aquí huele a chatarra es verdad aquí huele a el pantalano su cuenta huele a tu madre veo si que hay algo no no veo nada de chatarra ni ningún bicho extraño eh eso también lo tengo que decir estamos a salvo por ahora chicos no hay nada no no me encuentro nadie aquí una lleve aquí una lleve agárrala agárrala tiros llave tiros llave para poder abrir alguna cosa el lugar está está oscurísimo el lugar esta puerta está cerrada nada raptor hola vale he abierto la puerta por aquí seguirme si quieren chicos ahí vamos ahí vamos vale tenemos muy poca batería tengo 50% de mi batería solamente eh que lo sepan vale yo diría de agarrar eh mira esta puerta está cerrada abrizo hola chicos hola Alexis que hace ese lado Alexis la maripo no lo tengo mis Corel bueno no se ese padre bueno tenemos un poco de chatarra solo uno Deberiamos agarrar más chatarra el objetivo ahorita es tratar de completar la cuota eh donde estoy chicos venir He encontrado algo que parece que huele a chatarra ¿Chatarra? ¡Cóchele! ¿Cómo estás en todos lados? ¿Qué es? Yo soy mi presente No, mi me estás en todos lados, hemos perdido al Francis Mira, mira, una puerta bloqueada Y aquí hay dentro del generador de electricidad Si encontramos la llave podemos ganar dinero con eso Es que la única llave que tenía Francisco ya la gastó La gastaron en una puerta inútil ¡Franc! ¿Dónde está? Francisco, mira, mira, tengo chatarra Tengo chatarra, tengo chatarra Vamos a dejarla, vamos a dejarla Ya ha muerto, Frank No me jodas Aquí hay una salida de emergencia Vamos por la salida de emergencia Vamos por la salida de emergencia Vamos a dejar esa tarjeta Oye, oye, oye ¿Y Frank? No lo sé, pero vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vemos en los paneles Creo que podemos ver si que nuestros compañeros están muertos o están vivos Por ejemplo, Esparta va a estar muerto Obviamente Pero vamos a ver si que Francisco también murió, ¿vale? Hay interferencia de Raptor, no te escucho bien Eh, vale, que te decía Que el Francis podemos ver en la nave si que el Francis está muerto Ah, ok, ok Pues esperemos que no, ¿eh? Porque es nuestro... Ostras Eh, eh, arena momediza Cuidado, cuidado, cuidado No, no, yo estoy, yo estoy vivo, yo estoy vivo Tú no te mueras, por favor No te mueras Vamos a ver Por aquí estoy yendo bien, ¿no? Aquí no hay arena momediza ¿Alexi? ¡No, Alexi, ahí hay arena momediza, Alexi! ¡Alexi, ahí hay arena momediza por ahí! Vale Estoy, estoy viendo bien No me he tomado con nada de arena momediza Y tampoco veo ningún enjambre ni nada, así que ¿Alexi? Cuidado, cuidado con las ovejas Casi quedó atrapado en la arena Casi quedó atrapado en la arena, hermano Amigo, amigo, tú, cuidado Vale, hemos dejado esto Lo tiramos Y aquí podemos ver si que Francis está vivo No, no, no hay forma de ver si que Francis está vivo No No lo sé Monito player Creo que se ha muerto ¿Tú crees que ha muerto? A ver, ¿qué más podemos comprar? Store Podemos comprar walkie talkies Para hablar con todos Una pro flashlight Uh, sí, sí, sí Eso es primordial, ¿eh? Eh, ¿qué cosa? Los walkie talkies ¿Tú crees que los walkie talkies? Vale, podemos comprar unos walkie talkies ahora Eh, y molaría mucho también tener un radar Para poder encontrar cosas Bueno, regresamos Ven, ven, vamos de nuevo Corre, corre, corre Son a las 3 de la tarde Y tenemos que estar hasta las 8 Recuerda, a las 8 tenemos que volver No, no, no No, no, no ¡Raptor, raptor! ¡Corre, corre, corre! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo ¡Ay, ay, ay, ay! La maldita era la moderita Evita que corramos ¡Ostras! Sí, sí, y no, y lo peor Estás herido Estoy muy herido, muy herido, muy herido Muy herido, muy herido Ven, ven, ven ¿Cómo hago para curarte? ¿Puedes curarte con ventas o con algo? No lo sé No tengo ventas, no tengo nada Creo que no me puedo curar O descansar un poquito Pero Francis creo que no está puerto, eh A ver Si está vivo Puedes saber dónde está Busca, busca aquí Si que hay alguna cura De alguna forma de curarse o algo Es que estoy muriendo, eh Estoy muriendo, casi se me muere Se me muero Frank, ¿dónde estás, Frank? Frank, te voy a buscar, ¿oíste? Ay, ya que estés ahí en el cielo, Frank Te voy a buscar Ay, Dios mío Es que no tengo nada para curarme, eh Nada, nada No me compres mejor ¡Sí, Frank! ¡Ah, sí, Frank está vivo! ¡Sí, Frank está vivo! ¡Yo conmigo vestir! ¡Qué atarra en manos! ¿Dónde está? Oye, oye, yo me iría ya, eh Sí, vámonos, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya ¡Ahora, es la primera chamba! Hemos hecho muy bien la primera chamba Francisco, llévanos hacia el planeta, Francis ¡Ah, ah, ah! Quita, quita, quita Déjame estar en comandos ¿Qué pasa con eso? Oye, pero Esparta Si me escuchas desde el cielito lindo ¡Hermano, no te mueras! Esparta, huele, por favor Hagámosle la danza del vientre Uno, dos, uno, dos La danza del amor Uno, dos, uno, dos La danza del amor ¡Vamos, Esparta! ¡Sobrevive! ¡Ah, no te mueras! Eh, estamos en el planeta, ¿no? Otro Pero, ¿quién? ¡Arranquen, arranquen! No, este, este es el mismo Vale, ciérralo Y nos vamos Vale, yéndonos En teoría estamos yéndonos Ahora sí que nos estamos en el infinito ¡Y más allá! ¡Y más allá! Sí, estamos despegando ¡Les pegamos, capitanes! Panchiro, llévanos, por favor, al planeta para vender la basura Este es el tetano de... Esparta, por favor, no te mueras Esparta, vuelve, por favor Revive y no te vuelvas a morir Eh, eh, el mos, injurias ¡Esparta, vuelto! ¡Es! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? Todavía ¡Buenos días! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya aprendí que en medio de los rapids no hay que meterse ¡Listo! ¡Estamos yendo, estamos yendo! ¡Estamos yendo, estamos yendo! ¿Y subirá lo de la cuota? ¿Tú crees que suba lo de la cuota o no crees? No lo sé Ah, no Pues se puede cuando tengamos el dinero, ¿no? Escucha, escucha Me acabo de dar cuenta que hay días Donde la compañía Nos va a comprar la chatarra a mejor precio ¡A mejor precio! ¡Oh! Oye, Líctor, y si miras la chatarra con el escáner Si miras la chatarra con el escáner Puedes ver el valor actual Tenemos solamente 78 en serio Apenas que siguieras Hemos recogido basuras Sí, sí, somos pobres Eh, pero espérate, ¿a dónde vamos ahorita? Estamos ahí, estamos en la compañía ¡Cayendo en la compañía! ¡Woo! ¡Estamos en la compañía, es verdad! ¡Salten! ¡Woo! ¡No salten, no salten! ¡Que atropella la nave! ¡Aaah! ¡Ay, su madre! Yo también pensé que la atropella la nave ¡Ah! Si es un nivel tranquilo, nivel safe ¡Jot! Vale, yo ahora como... ¡Retraguete la chatarra! ¡Hay que traer la chatarra! ¡Hay que traer la chatarra! ¡Hay que traer la chatarra, chicos! ¡Vinny, vinny! ¡Traigan la chatarra! ¡Titali, titali, titali! ¡Titali, titali! ¡Nino! Oye, yo estoy cansado de detener a la gente que peor trabaja! ¡Eso no está cambiando, hermano! ¡Esa gente no trabaja nada! Ah, a ver, voy a buscarlo ¡Dinamino! ¿Qué están haciendo? ¿Se cayó? ¡Lo he visto caer! ¡Lo he visto caer! ¡Lo he visto caer! ¡Cuidado, Frank! ¡No se me caigan, Frank! ¡Estábamos sintiendo el Titanic y no sé qué pasó! Vamos a ver ¡No sé cómo ocurrió! Yo solo escuché Escuché nada más para nosotros Más para nosotros Yo solo escuché caer al poro de este Hermano, hermano, sonó así como... Vale Sonó vacío cuando tocó el agua Él le tocó la campana ahí Toca la campana otra vez, otra vez ¡Tocala muy serpente! ¡A la vida! ¡Creo que no! ¡Creo que no hay que tocar eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Se la ha matado! ¡A la Esparta! ¡A un mijo! ¡El vendedor! ¡El vendedor está de mala onda, eh! ¡¿Qué le pasó a la Esparta?! ¡No! ¡No lo vendió más barato! ¡No lo compro más barato! ¡Oh! ¡Oh! Espérate! ¡Me están llamando al dispositivo, Tim! Pero tengo que traer algo ¡Frank! ¡Llévanos al planeta! ¡Llévanos al planeta, Frank! ¡Allí voy! ¡Allí voy! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Raptor! ¡Hermano, te hablo desde el más allá! ¡Hola! ¡Ah, no es verdad! ¡Se van distinto y de los dispositivos! ¡Dime o no! ¡Hola, equipo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Están regresados? ¿Están vivos ya? ¡No sé qué pasó! ¡Creo que sí! ¡Chas! ¡Pongan una F por nosotros! ¡No estoy vivo, pero estoy volviendo a vivir! ¿Cómo que volviendo a vivir? ¡Es posible que... ¡Ah, mira! Tenemos 41 de 130, así que completamos las cuotas! ¡Sí! ¡Completamos una parte! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Lo hicimos! ¡Qué me pasó! ¡Amigos, son tontísimos! ¡Dejar de perder el tiempo de esa forma! ¡Es que sois unos muy tontitos! ¡Pero se animó a tragar un tentáculo! ¡What the fuck! ¡Eso lo he visto en muchos animes! ¡Ya, ya! Y, pero ahí me dice... Me dice Tirrez que... que si sigues cantando Esparta va a donar 50... ¡50 mil! ¡Avely! ¡Va a cantar! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Avely! 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 ¡Vale! ¡Cállese! ¿Qué ha pasado? ¡Señores! ¡Acabo de meter en ruta a un planeta nuevo totalmente desconocido! ¡A un planeta nuevo! ¡Tenemos 40 pesos! ¡Mira, mira! ¡Tenemos 40 pesos de la cuota! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a completarla! ¡Esta vez la vamos a poder completar! ¡Vale! ¡Tenemos que completarla en los siguientes dos días o nos botan de la nave de nuevo! ¡Tranquilo! A ver... ¡Esta vez el objetivo va a ser conseguir mucha chaturra! ¡Mucha chatarra, chatarra, chatarra! ¡Ahora mismo estamos en el nuevo planeta Titan! ¡¿Qué es esto?! ¡Este planeta está loquísimo! ¡No tengo ni idea de dónde estamos! ¡Es Marte! ¡Esto es Marte! ¡Hola, bestia! Todos los Okay! Se te escucha en el cielo también ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice que hemos laterizado en un eclipse! ¿Y eso que es bueno o es malo? ¡No lo sé! ¡No suena bien! Se te escucha a doble puerta Entonces... ¿Por dónde podemos irnos para... para poder entrar? Es que no veo entrada, ¿eh? Hay que buscar con el escáner, por aquí, por aquí Escucho gritos, escucho gritos ahí delante ¿Hola? ¿Qué es eso? Hay una hormiguera ¿Qué es eso? Dios mío Acércate, acércate Si no hace ruido Si no hace ruido, si no hace ruido Hay otro bicho más Hay otro bicho más Hay otro bicho más Hay otro bicho más, mira aquí, es un tido, Saúlio No haga ruido, no haga ruido Ah, ah, vale, vale Cuidado, que te pillo, cuidado, que te pillo ¡Su madre! ¡Ya está con la ruido! Escapa, escapa Escapa, escapa Ay, me he logrado escapar No está siguiendo a uno No puedo correr ¡No puedo correr! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mira! Quiero que estoy vivo, quiero que estoy vivo Quiero que estoy vivo, quiero que estoy vivo Quiero que estoy vivo Ay, ay, ay Vale, estoy vivo ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Hay alguno vivo por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me sigue esa cosa? ¿Por qué me sigue esa cosa por aquí? ¡Ah! ¡Ah! Me está siguiendo Me está siguiendo ¿Por qué me sigue? ¿Cómo me está siguiendo? Y yo estoy escapando de esto, te lo juro Ah, aquí está la entrada He encontrado la entrada He sacrificado a todos mis amigos Pero he encontrado la entrada ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Ay, Dios mío! Vale Tengo mucho tarro ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Esa cosa se ha movido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Te estoy viendo! ¡Te lo juro que te estoy viendo! ¡Por favor, no te me acerques! ¡Por favor, no te me acerques! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé para dónde se... ¡Ah! ¡Pero te estoy viendo! ¡Te estoy viendo, ratón! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo, ratón! ¡Te estoy viendo! ¡Ay! ¡Pero sí sube! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me he cagado entero Houston ¿Estás vivo Houston? No, estoy muertísimo Rector ¿Qué pasó? Francis Francis No te escuches, estamos muertos ¡Ostras! ¿Te he visto morir al pobre Francisco? También de una forma increíble ¡Ostras! No tengo ni idea, amigo Es que solamente hemos estado muriendo Uno tras otro Este planeta es muy difícil Este planeta es hostil Este planeta es complicadísimo ¿Y el Esparta? ¿Y el Esparta está...? ¿Qué hace el Esparta ahí sin moverse? ¿Esparta? ¿Y el Esparta? ¿Esparta qué? ¿Estás bien, amigo? Está comiendo papitas Yo creo que el Esparta murió, eh Vale, eh... ¡Panchiro! Tenemos que volver al otro planeta, ¿sabes? Tenemos que volver al otro planeta Tenemos que volver al Facilito Entiendo, me entiendo Sí, este planeta Nada más entrar Ya había problemas con uno, con los otros ¡Esparta, muérete! ¡Hola! ¡Habéis salido por ahí! ¡Me dio para el carnéaco! ¿Estás muriendo? Estamos muertísimos Todos estamos súper muertos ¿Cómo que cómo nos morimos? Si nos morimos, pues... ¿Hombre, si sigues muriendo también te vas a morir? ¿Están muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de él están muertos? ¿Qué hablo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué los de la Esparta están muertos? ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¡Ay, su perra madre! ¿Son los hombres? Vete Esparta, vete ¿Están bien equipo? ¿Dónde andan? Amigos, nos prendieron a puño unos bichos Están chist, no sé para dónde voy pero vamos Sí, es ahí, es ahí, es ahí Fue un placer señores Gracias por sus servicios Paren con Dios No tenemos nada Vean pobres A ver cómo murió Raptor El más paranoico Y yo vivo Como tiene que ser ¡Ey! Tenemos un día para conseguir el dinero ¡Tenemos un día! No se te escucha Raptor ¡Muy importante! Tenemos solamente un día para poder conseguir las cosas ¡Tenemos un día! A ver si dejamos de morirnos, ¿no? Oye, este planeta fue el más espantoso de todos Literalmente ¡Está abajo! Comenzando, se mataron al Alexi Luego de eso, yo logré encontrar la entrada La muerte de Alexi es lo mejor que he visto Yo logré encontrar la entrada Entré y había una especie de monstruo Porque era un maniquí que si no lo veías Te perseguía a matarte Entonces tú tenías que todo el rato avanzar sin verte Pero viéndolo Entonces, ¿cuál era el problema? Que me apareció un segundo maniquí Y me mató por detrás Que no podías ver a la hoja al mismo tiempo Entonces ya vareó ¡Aaah! Te faltaba el mejor El número uno Ya, ya A ver, en teoría En teoría, este planeta es facilito Es para noobs, dice Ojalá, ojalá sea cierto eso Porque estoy, estoy muriéndome si no Ya me está dando miedo Le tengo miedo al exterior Uff, yo voy a comer un poquito porque tengo hambre De tanto trabajar Yo quiero uno como el eclipse de antes Estaba bueno, loco Es verdad, loco Y la hora del almuerzo Yo estoy comiendo moriñitos para justo ¿Para cuándo una comidita de chill? ¿Y yo cuándo como? A mí no me dieron nada Porque eres el pago del equipo El sistema se come Bienvenidos al planeta fácil nuevamente A ver si que sabes podemos hacerlo perfecto Que bonito eso lo tienes, dice Vale, chicos Tarea Completar la Conseguir la mayor cantidad de De estas ¿No quiero? ¡A la basura! Agarrar toda la basura que puedes Regresamos Ok, ok, ok No me está gustando esto No me está gustando esto No me está gustando esto No se me puede hacer el cago He encontrado por aquí Un lugar Oye, se escucha el carrito de Amazon, ¿eh? ¿Alguien pide algo? El... Me imagino que el Francisco porque no sólo no todo se sirve para él me invita voy a ver que se ha pedido que te has pedido francis francis que te has pedido francis francisco francis que paso no había el francisco estaba aquí que el franc entró cuando saliste ah el franc entró cuando salí ah vale vale que compraste pedí a la tienda una linterna una linterna me la das la tengo gracias por esa linterna papu hola bueno porque estaba buscando cosas vale vamos a buscar algo por aquí abajo he encontrado un pasillo tenebroso aquí abajo efectivamente efectivamente es un pasillo tenebroso esto volveremos a los backroom escucho cosas retorciéndose si si escucho algo que no suena muy agradable hay que tener cuidado del techo hay que tener cuidado del techo porque antes me salto una cosa del techo el esparto viene corriendo quien es ese si hola aquí no veo nadie no veo ningún bicho ni nada igual ir escaneando porque el escaneo no sirve para poder muy bien ocupamos basura mucha basura mucha basura vale aquí esta la entrada a ver si nos vamos a dejar manos al fondo a lo mejor encontramos algo he encontrado una zona que creo que puede haber basura eh oh un almacén almacén aquí puede haber basura eh tiene que haber basura si no mira hay basura aquí delante aquí basura coge la francis y aquí abajo te va a ver también basura mira oh basura basura tengo basura oh oh tengo esto por acá chicos vámonos vámonos radiación tengo radiación estoy escuchando gritos que movieron tenemos 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 esto que nos sirve para poder este vender tenemos esto tenemos basura chicos me perdieron me perdieron y nosotros tampoco sabemos volver tranquilo como huevo alexi ah que susto vale tenemos esto como como regresamos hay que buscar la salida de cloque estaba por aquí ¿seguro? no pero hay que buscarla hay una llave agarra esa llave aquí aquí hay una puerta una puerta aquí está la salida esta tiene que ser la salida sí 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 esta tiene que ser la salida oye nos ha tocado buena basura eh si si ¿qué haces aquí ratón? ay que desgraciado le está comiendo papitas el ratón está tendrías que estar adentro buscando cosas apaga tu linterna que se te apaga apaga tu linterna pero ah mi linterna pero por qué tengo mi linterna activa eh ahí está vale el esparta no ha conseguido una basura anda a conseguir basura tarado ¿qué? pero yo voy a comprar papas con el dinero de nuestra basura no me llegó para más ¿qué? será un rato será un rato que estés lee el chat estoy leyendo el chat raptor fan pero estoy viendo que lo que me digan que están bien ricas las papas intergalácticas todo lo que me digan del juego yo lo estoy leyendo 80 80 80 se va a chambear mejor que nosotros 80 y 22 vale tenemos que volver por más chatarra ven 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 tenemos que volver por más chatarra eh si ocupamos una chatarra que cueste 40 y completamos la cuota vale vale hay que buscar chatarra hay que buscar oye raptor pero caminas como si estuvieras herido eh que te hirió no 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 es que no tengo no tengo estamina no tengo estamina no tengo para agarrar no no desayunaste hermano vale teniendo los pulmones seguiremos seguiremos esta vez si es para compartir a sus papitas sería mejor eh vamos a completar la cuota vamos a completar la cuota hoy por donde es que por aquí fue que vinimos por acá abajo ostras pero no dejaron siguen a raptor el encontró la fortaleza de la chatarra que encontré la fortaleza de la chatarra pero recuerden por donde estamos viniendo vale no ya me perdí ya me olvidé de madre y vale ya se que bicho estamos aquí gente y una araña es una araña hay cuánto tiempo que pasa aquí iluminan hay una araña ahí por acá por acá aaaah 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 no corran no corran la 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 esquive la esquive la araña vamos vamos No la estás esquivando, no la estás esquivando No la estás esquivando No la estás esquivando Se lo mato a la espalda Eh, ¿qué haces dentro de la boca de la bandita araña? Dios mío, purecito gente ¿Dónde está? Ahí hay el wey Ahí hay el wey que eso no es nada bueno Ahí hay el wey que no es nada bueno ¿Dónde está? Uy, ¿qué es eso? Hay un bicho ahí Hay un bicho ahí Hay un bicho ahí No sé cuál es ¿En serio no lo veo? Hola ¡Hola! Chicos, ¿dónde están? Nueva criatura encontrada Nueva criatura encontrada Esa criatura no me interesa saberla a mí Francis, ¿dónde estás? Francis No veo chatarra No encuentro chatarra No encuentro chatarra Vale Debo ponerlo por aquí Es que el bicho está ahí No sé cómo volver Si el bicho está ahí Me está atrapando Yo estoy encerrado en algún lugar No puedo escapar No puedo escapar Ven aquí Ven aquí, rector ¿Cómo voy así ya? Yo por acá El problema es que alguien está campeando mi zona A ver La trato de distraer Amigo, ¿los enredó a Esparta y a Lesslie? Sí, sí, creo que están muertísimos esos Creo que están muertísimos Creo que están muertísimos Pégale o algo Aquí está la pinche daña Yo estoy He sobrevivido No estoy con la raya No estoy con la raya Le logro esquivar No Es que no sé dónde está ese bicho Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Creo que se dio Creo que se dio ¡No! ¿Quién es ese? Es el Francis Vale Vale, escúchame Francis Tienes que agarrar una basura e irte Francis Tienes que agarrar una basura El Francis Espérame de que no me escucha Pero habla, habla Que no te escucho Francis Ya, ya, no Pero en el juego también debería poder hablar O sea, no lo escucho A ver Francis Tu misión es conseguir cualquier basura Lo más que puedas pronto ¿Vale? No tan pronto No me voy a bajar Si me he hecho un ratito aquí No hay modo para que se dé cuenta Va ¡Hombre Francis! ¡Consigue basura Francis! ¡No te vayas! ¿Dices conseguir basura, tarado? Y no te escuchamos de que el juego Francis ¿Francís? Pobre Francis ¿Estás bien? ¿Están muertos? Estamos verdísimos Sí No puede ser No puede ser No puede ser ¡Busca chatarra! Tu última misión es conseguir chatarra e irte Hermano, hermano, hermano Voy a conseguir apenas uno Y me voy a ir rápido Prenda apoyo No me la hay una araña Pero hay que tener cuidado Yo me la encontré Por ahí ando con ella Amigos, si me la encuentro me voy a hacer pipí Por favor, no Vamos Francis, tú puedes Francis, tú puedes Por favor, no No, yo sí le tengo cosas Mamá ¿Mamá? ¡El rato, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Y se ríe el tonto! No, mamá A ver, estoy valiente Una llave El rap dure lo que ponga en el chat ¿Estoy leyendo? Soy valiente Va a ver si que Yo puedo Yo puedo Vamos, vamos Francis Tú puedes Conseguir una chatarra Y ya lo tienes Una chatarra, Francis Vas escaneando Va escaneando Va escaneando Apúrate Apúrate porque ya se va a ir El piloto automático Necesito rápido Recorrer No ¿Cómo no encuentras nada, Panchis? No sé, hermano No sé nada ¡Ah! ¿Qué apuntó? Este era el bicho Que me estaba siguiendo a mí Este era el bicho Que me estaba siguiendo a mí No sé dónde estoy Regresa ¡Panxis! ¡Panxis! Regresa, regresa la base Regresa la base Regresa la base Ya regresa, regresa Regresa, regresa Si se va el avión Regresa, regresa Que el avión se va Que el avión se va Regresa, regresa Que el avión se va Corre, corre Corre Pero corre, pero corre, Panchis De verdad Estoy corriendo, estoy corriendo, hermano Corre Salta, salta ¿A dónde vas? Corre 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 Nos quedaremos a 5 pesos de completar la cota Sube, sube, sube rápido Sube rápido Sube rápido Sube rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te deja? Desalvado Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? No lo sé Vale, tienes que ir a la base del otro lado y vender este producto Ok A ver, vámonos Si me cansara con uno de los chicos, ¿con quién me casaría? Me casaría con el Francis Esperamos que digiera Esparta Estamos vivos Vale, tenemos que ir a Tenemos que ir a vender esto, gente Muchachos ¿Qué pasó? Ya estoy harto Estoy harto ¿Qué? ¿Qué pasó? Ve a dejar las estas, Francis No sé Houston, ¿puedes repetir? ¿Qué cosa? ¿Qué puedo repetir? Le estoy hablando, le estoy hablando, le estoy hablando a Morse ¿Qué estás diciendo o no? Vale, vamos a vender las estas A ver si tenemos suerte y nos cobran el doble por lo que hemos dado Vale 80 Oye, subió el precio, subió el precio ¿Cuánto necesitamos? ¡Una vez, subió el precio! ¡Corre, corre! ¿Cómo que una vez? Ni siquiera deben llevarme las cosas No, no ya ya se han llevado, ya se han llevado, a ver, hemos completado la cuota hemos completado la cuota, hemos completado la cuota, hemos completado la cuota vamos ... báilas bizagos.. hemos ganado la cuota... besémanos para cerebrっと somos los mejores...no hay mejores punishos en el espacio que los siempre sucios cállense 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 ...semos para cerebrarr Hola Alexi Te quiero oír Amigo, deja de morir todo el rato Yo servío para el McDonald's Cuota completada No nos van a mandar el cuote Pero la siguiente me siento 155 ¿Qué? ¿Qué me creen, millonario? La cosa es que si quieren que sigamos Haciendo más videos, más street de estos Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima Adiós 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 Adiós